La comunidad del corregimiento de Guavas responsabiliza a la administración municipal por la emergencia presentada. Según ellos, la parte alta del río requiere intervención. Esta población del corregimiento de Guavas en los años 90 también se vio afectada por una creciente del río. En aquella oportunidad hubo más daños y al parecer, según la comunidad, las administraciones no han hecho mucho por ellos después de las crecientes. Tenemos la problemática del corregimiento de Guavas. Siempre que crece el río, desaparece la administración y en tiempos de política. No me parece nunca más aquí. El alcantarillado está taponado, mire la problemática que hay, se sale el río, se llena las casas de agua y viene ya, ya, cargado todo. Nuestra administración nos tiene totalmente abandonados. Solamente aparecen cuando hay esta clase de problemas. No solamente cuando está seco el río no aparece ninguna índole, es decir, las problemáticas de nuestro pueblo. No, solamente cuando hay inundaciones. Para esta comunidad, el río está afectando algunas viviendas y árboles del sector. El agua es la lilla del río. Hace rato, esa es la del puente. Hay una casa que está en alto riesgo y hay unos árboles que están en alto riesgo también. Hemos hablado con la CDC, con la administración, Acuavalle, porque hay un problema con... no aparece aquí. Ante estas inquietudes, esto respondió la secretaria de Convivencia y Participación Comunitaria de la Alcaldía de Guacarí. Se ha podido establecer que algunos sectores, algunas familias ya se han reivindicado y no han querido hacer el traslado hacia las respectivas viviendas. Se van a entrar a estudiar los respectivos documentos y se va a empezar a desalojar a quienes ya hayan sido beneficiados de algunas viviendas. Esta población, ubicada al suroccidente del municipio de Guacarí, queda a la espera de posibles soluciones que les permitan, en época de invierno, tener un poco de más tranquilidad. William Hurtado Loiza, CNS Noticias Buga.